Ya ha sido estrenado recientemente el capítulo número 58 del manga de Dragon Ball Super, el cual nos ha traído novedades muy interesantes respecto a su trama. Sabíamos que Goku activaría el Ultra Instinto para enfrentar a Moro, debido a que se había preparado y entrenado con Merus para este momento, pero grande fue la sorpresa cuando decidió utilizar el Ultra Instinto apenas empezando la batalla contra Moro. Por el momento, Goku ya domina el Ultra Instinto, pero solo está usando el modo incompleto, al cual le llama la señal del Ultra Instinto, el modo básico, pero seguro eventualmente va a tener que utilizar el Ultra Instinto completo. Esto ha dejado pensando a muchos, pues para empezar, el hecho que ahora Goku pueda utilizar el Mihaten no Goku por voluntad propia, le quita la emoción de ser una técnica que solo aparecía cuando Goku se encontraba en un momento crítico. Además, otro detalle interesante es que no hay ningún rastro de Vegeta por el momento. Lo último que sabíamos del Príncipe Saiyajin es que aún estaba a punto de aprender una técnica exclusiva en el planeta Yadrat, y que después de dominarlo, llegaría a la Tierra cuanto antes. Pero aún no aparece en escena, ya son dos capítulos seguidos del manga en los que Vegeta no figura para nada, básicamente estos serían dos meses. Pero esto podría ser también una buena noticia, ya que esto significaría que Vegeta llegaría con una técnica que podría ser incluso mucho mejor y efectiva que la del Ultra Instinto de Goku. Y es que la verdad tiene mucho sentido. Parece que el manga nos mostrará inicialmente el combate de Goku contra Moro hasta que Goku llegue a sus límites. Y es ahí cuando Vegeta aparecería para salvar a Kakaroto. Además, viendo la expresión de Moro, parece no asustarle en lo absoluto que Goku esté utilizando una técnica divina, por lo que todo parecería indicar que aún está guardando un as bajo la manga. Incluso el mismo Goku lo mencionó, no conocer por completo a Moro, y que seguro se está guardando aún una habilidad oculta. Es ahí cuando el Príncipe Saiyajin Vegeta entraría en acción. Claramente, Vegeta tendrá que llegar a la Tierra en cualquier momento. No estoy seguro si llegará en el capítulo número 59, o si será aún más adelante. Pero por lo visto su entrada será sumamente épica. La gran pregunta es, ¿Dónde se encuentra Vegeta en este momento? ¿Y qué técnica ha aprendido el Príncipe Saiyajin? Si bien no hay ninguna información oficial, podemos asumir que ya estaría puliendo los últimos detalles de su técnica. Y estoy casi seguro que en cuanto lo haga, regresará con la ayuda de la teletransportación. Le tomaría demasiado tiempo ir a la Tierra en alguna nave espacial, así que la teletransportación es la manera más efectiva de regresar a la Tierra. Además, Vegeta ahora tiene la habilidad de sentir el espíritu de los habitantes del mundo. Por lo tanto, él es consciente de que si bien Moro y su ejército han llegado al planeta, aún no ha sentido que estén en peligro debido a que Kakaroto se encuentra en la Tierra. Por lo que eso le da a Vegeta un poco más de tiempo para alistarse e irse cuanto antes. Lo más probable es que Vegeta haya aprendido también la teletransportación, muy aparte de su técnica principal. Y en el caso que no lo haya hecho, pues tiene miles de Yadratianos en ese planeta que fácilmente uno voluntariamente lo puede llevar hasta la Tierra en cuestión de segundos. Y respecto a qué técnica ha aprendido Vegeta, pues sabemos que en el planeta Yadrat existen tres técnicas variadas. La teletransportación, la Gigamax y la multiplicación. Sin embargo, como lo dijo el maestro Pivara, Vegeta podría aprender alguna otra habilidad mientras entrena alguna de estas. En su camino encontraría alguna técnica que vaya acorde a su personalidad y poder. En otras palabras, la nueva técnica principal de Vegeta sigue siendo un gran misterio. Lo que sí queda clarísimo es que Vegeta en el torneo del poder juró que encontraría una forma de superar a Kakaroto sin la necesidad de utilizar el ultra instinto. Parece que por fin vamos a ser testigos de ese momento. También se ha revelado la portada oficial del volumen número 12 del manga de Dragon Ball Super. En la mañana te mostré la versión normal, pero ahora está en color. Ahora podemos observar y presenciar cómo será el atuendo de Vegeta, ligeramente diferente al de Goku en cuanto a colores únicamente. Pero también podemos evidenciar cómo es el planeta Yadrat actualmente y también el color del maestro Pivara. La trama del manga se está poniendo realmente muy muy buena, parece que Vegeta tendrá una entrada sumamente épica. Así que solo nos queda esperar a ver cómo nos sigue sorprendiendo el resto de capítulos del manga. Y ya que estamos hablando de Vegeta, entre otras noticias reveladas también en la revista V-Jump, parece que pronto vamos a ver cómo fue que Vegeta logró alcanzar la transformación del Super Saiyan Dios. Esto es algo que jamás vimos tanto en manga y anime, a diferencia de Goku. Esta vez se presentó la primera información sobre el primer DLC de Dragon Ball Z Kakarot. Esto dará acceso a un nuevo episodio original titulado, Un Nuevo Despertar Parte 1, Entrenando con Whis, que se podrá jugar incluso si no has terminado el modo historia. Este episodio desbloqueará la transformación del Dios Super Saiyan para Goku y Vegeta, siguiendo el entrenamiento de Whis, que traerá una gran cantidad de experiencia. La transformación en Super Saiyan Dios desbloqueará nuevas técnicas. A partir de entonces también será posible enfrentar a Bills. La fecha de lanzamiento de este DLC no se especifica, pero el DLC aún está programado para la primavera del 2020. Este siguiente DLC de Dragon Ball Z Kakarot, está enfocado claramente en Dragon Ball Z La Batalla de los Dioses, y nos dará la oportunidad de jugar como Super Saiyan Dios Goku y Vegeta. En este contenido podrás enfrentarte a desafíos de entrenamiento, como una batalla contra Whis para ganar una gran cantidad de puntos de experiencia. Y de esta manera también aumentar tus estadísticas, que te permitirán aprender nuevos movimientos especiales, fortalecer tus combos y evolucionar a tus ataques devastadores. Como podemos comprobar, pues en las imágenes observamos incluso a Bills, el Dios de la Destrucción, que juega un papel crucial al igual que Whis, a la hora de desbloquear el Ki Divino tanto para Goku como para Vegeta. Asimismo, en cuanto a estos dos, observamos que también lucirán nuevos atuendos, confirmando esto que los diseños de los personajes han recibido ciertas alteraciones de cara a esta ampliación de contenido. Esto es muy interesante, ya que de alguna manera u otra también veremos por fin cómo Vegeta obtuvo la transformación del Super Saiyan Dios. Por otra parte, entre otras noticias, también relacionadas con el Príncipe Saiyajin, se revelaron tres nuevos spots televisivos de Dragon Ball Super con una marca de detergente japonés llamada Kao Attack, donde curiosamente el protagonista es Vegeta. Es curioso porque siempre en este tipo de colaboraciones de Dragon Ball suelen priorizar a Vegeta antes que a Goku. Bueno, empecemos primero con estos spots y anuncios recientes de Dragon Ball, que por cierto no tienen absolutamente nada que ver con el anime. Solamente se trata de un comercial de colaboración de Dragon Ball con la marca Kao Attack. Esta empresa japonés de cosméticos y productos para el hogar es más precisamente su marca de detergente Attack la que recurre a Vegeta y a su famoso Big Bang Attack como parte de la promoción de su gama Attack Antibacterial. Mientras Vegeta grita en este visual su clásico Big Bang Attack. Son tres spots en total de cortísima duración, pero cada uno muestra a Vegeta en tres diferentes fases. La normal, el Super Saiyajin y el Dios Azul. Lo curioso de todo esto y el motivo por el cual lo comparto es que usualmente es Vegeta quien sale en este tipo de comerciales. Un claro ejemplo son los comerciales de colaboración entre Toshiba y Dragon Ball Super. Y bueno amigos, estas serían todas las más recientes novedades por ahora. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Gracias!